Sigue la polémica por el vacunatorio VIP y hay una jueza que está investigando que es la doctora María Eugenia Capuchetti quien ha quedado a cargo justamente de investigar las denuncias que hay en torno al ex ministro ahora, Ginés González García. La magistrada quedó este lunes a cargo de una de las denuncias por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad contra el ex ministro de salud, Ginés González García, por el vacunatorio VIP que presuntamente funcionaba en esa cartera. Por otro lado, tenemos que decir que el presidente de la nación, Alberto Fernández, que está de gira por México y ya vamos a hablar de eso, ha ordenado la publicación de la lista de las personas vacunadas contra el COVID-19 en el Posadas. Atención con este tema porque aseguran que habrá más errores. Lo acaban de confirmar a distintos medios de prensa a nivel nacional, desde la Casa Rosada, que el gobierno, por orden del presidente Alberto Fernández, ha pedido que se publique hoy una lista con todas las personas que se han vacunado y que no pertenecían a los grupos de riesgo ni son profesionales de la salud y dicen que se van a conocer nuevos errores cometidos en las últimas horas.